Oye, ¿hasta cuándo esta lucha, amigo? Todo el mundo es afectado. ¿Cuántos jubilados son? Mira cuántos hay, 20 nada más, eso no puede ser. Acaba de pasar la cosa de los buses y ahora este señor, este ladio también ya c***o con esa baña. Si el gobierno dijo se lo van a dar, escalonado, se lo van a dar. Esta era la queja generalizada de los cientos de conductores que se vieron afectados por el cierre en la vía por parte de los jubilados. La consigna del grupo que protestaba era una sola, un aumento en la pensión que reciben los jubilados, de lo contrario, las protestas continuarán. Ahora resulta que los jubilados, que son los más desgraciados de este país, porque cuando nos jubilamos pasamos a la desgracia por falta de medicamentos, por falta de comida, por falta de especialistas. La protesta incluso contó con apoyo externo. He viajado desde Aguadulce hasta el complejo metro hospitalario Doctor Anuncio Arias Madrid a unirme a la fuerza de la huelga del señor Eladio Fernández, una causa justa para los jubilados. Y creo que en estos momentos estamos lanzando un comunicado a todos nuestros pacientes renales y crónicos del país, unirnos a esta fuerza. Luego de un rato, llegó el director de la Caja de Seguro Social a dialogar, lo que calmó un poco los ánimos. Los jubilados exigen un aumento de 50 dólares al mes a sus pensiones de jubilación. Otra de las peticiones que hacen es que se apruebe en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que propone otorgarle el 2% de las ganancias del Canal de Panamá. Rolando Aponte, TVN Noticias.